¡Susiquín! ¡Hola! ¡Un fuerte abrazo! ¡Susiquín! Estoy muy contenta de estar aquí contigo, Susiquín. El día de hoy hemos venido porque es el cumpleaños de una niña muy, muy especial. Ella es Valentina. ¿Quieres conocerla? ¡Wow! ¡Qué linda, Valentina! ¿Quieres abrazar a Susiquín? ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Un fuerte abrazo! Muy bien, Valentina. Cuéntanos, ¿cuántos añitos cumples hoy? ¡Seis! ¿Seis añitos? ¿Y estás lista para jugar con todos tus amiguitos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si le deseamos un feliz cumpleaños a Valentina? Para esto, todos a la cuenta de tres vamos a decir muy, muy fuerte, feliz cumpleaños, Valentina. Sí, tienes que escucharse por todos lados. A ver, todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Un fuerte aplauso para Valentina por sus seis añitos! Muy bien, Valentina. Ahora nos vamos a tomar una linda foto para el recuerdo. Lo importante es que después de descubrir qué acciones tenemos que hacerla, ¿sí? Para poder completar nuestro mundo. Muy bien, entonces, ya que estamos listos, vamos a comenzar. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde comenzamos? Por aquí. Por aquí, caballero, por favor, un paso adelante. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Chau, chau. Muy bien, señor Miguel. Beso, beso. Vamos a escuchar un redobre de tambores. ¡Muy bien, amiga! ¡Muy bien, amiga! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños con el fin de semana! ¡Con tus amigos de Estrellas Mamáquicas! ¡Con tu planeta divertido! ¡Tú veras por que las fantasías sean reales! ¡Vamos, me inato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!